Bueno, continuando con los mitos del rey Arturo, ahora vamos a leer un nuevo libro que se llama La Maga Morgana y el Fuego de la Venganza. Vamos a ver el capítulo 1 que dice En las Llamas de Sintagel. Es La Maga Morgana y el Fuego de la Venganza. Vamos a ver. Capítulo 1. En las Llamas de Sintagel o Fintagel. Bueno, una tempestad gloriosa castigaba con brutal fiereza los muros de Sintagel. Hachazos de luz partían la noche entre ráfagas de lluvia inclemente. Los truenos estremecían el cielo y la tierra, en tanto que la mar, se conmovía con el rugido de las olas gigantescas al impactar contra las oscuras rompientes de pizarra. Los regios cimientos de los acantilados se conmovían en cada embestida, soportando una lucha vieja como el mundo, con la impávida paciencia que otorga el paso de las eras. Bajo las chispas huirizas de la tormenta, la fortaleza de Sintagel se dibujaba contra el filamento como un espectro de piedra, tan firme y desafiante como la isla rocosa donde hundía sus raíces. Era una extensión natural del peñón, donde se alzaba, y como tal soportaba el fiero castigo cual un gigante de piedra impertérrito ante el azote de un millar de látigos. No era un castillo acogedor, ni hermoso a la vista. Sus rudos muros de pizarra húmeda y sus torres achaparradas le otorgaban una apariencia siniestra. Mas no era su belleza aquello que le otorgaba su valía. Tintagel Tintagel No había sido construido para agradar, sino para resistir. Solía decirse que si todos los ejércitos sajones se unieran para conquistarlo, quince soldados bastarían para protegerlo. La vertiginosa gradería de acantilados donde se alzaban sus muros hacía de este bastión una plaza inexpugnable. Un solo puente constituía su único acceso a tierra firme, construido de madera, bien afianzado, pero volátil. Oscilaba como la rama de un árbol bajo los furiosos vendavales. Si un ejército osara cruzarlo, se desmoronaría a su paso. Los barcos que intentaron atacar el castillo por mar acabaron estrellados contra los arrefices que lo circundaban. Sus esqueletos todavía sumaban en la marea baja. Amo de advertencia Cuadernas tronchadas Mástiles quebrados Y restos De Belamen Que ahora era hogar de las algas Y los Crustáceos Tal era la protección De Tintagel Para sus enemigos Tintagel Era un demonio Al que batir Para el duque Gorloís Su mayor refugio Era el lugar más seguro de la tierra Un nido Inaccesible Ahí Había enviado a su familia Cuando el estandarte De los dragones Profanó sus tierras El rey Uterpendragón Había reunido un gran ejército contra él Y Gorloís Y Gorloís Conocía muy bien Sus intenciones Sabía lo que había venido a buscar Y jamás Se lo concedería Antes Se entregaría A la muerte Con su espada Sus temores Sus temores No tardaron en cumplirse Y mientras Las tropas De Uterpendragón Atacaban El castillo De Terravil El más grande De su dominio El duque Combatía Con el alivio De saber Que A mediodía A caballo De ahí Su familia Estaba a salvo En Tintagel La duquesa Ingrine Y sus tres hijas Aguardaban noticias Junto Al fuego Del gran salón Estremecidas Por el embate De los elementos Todos Temblaban Atenazadas Por los temores Todas Excepto La más pequeña Mientras Sus hermanas Y su madre Hacían un esfuerzo Por bordar Ella acariciaba Los perros Que las Acompañaban Dos Enormes Lebreles Que ejercían De fieles Guardianes La hija Menor Del duque Gorlois No era hermosa Y delicada Como su madre Y sus hermanas Era una niña Poco crecida Para su edad De cabellos Encarnados Y ojos Grandes Extraños Con ellos Parecía haber Cosas Que Los demás No percibían Un mundo Solo Visible Para ella Hablaba Poco Pero Cuando lo Hacía Sus palabras Eran Inquietantes Vino Al mundo Ahí mismo En Tintagel En medio En medio De un agitado Oleaje Marino Por eso La llamaron Morgana Que en la antigua Lengua Significa Nacida Del mar Aquella noche Por primera Por primera vez Morgana Sintió El toque Primordial De un Antiguo Poder Entonces Ni siquiera Sabía Que aquella Sensación De muerte Que Helaba Sus jóvenes Huesos Tenía un Hombre Morgana Conocía De oídas La guerra Pero Nunca La había Visto Tan cerca Como en Aquella ocasión Su presencia Estaba En el terror Que Palidecía El rostro De su madre En el murmullo De los sirvientes En la inquietud De sus hermanas En las Chispeantes Lenguas De fuego Que se Retorcían En sus ojos El viento Aullante Se colaba Por la chimenea Agitando Las llamas Parecían Hablar En un lenguaje Propio Que de pronto Ella Fue capaz De comprender Tu padre Morirá Esta noche La sentencia Heló Su pequeño Corazón Y en las Llamas Vio Bolas De fuego Que Cruzaban El cielo Nocturno Y se Estrellaban Contra La piedra De su Gar En Terravil Bajo Bajo Las Oscilantes Luces Unos Gigantes De madera Se Acercaban Lentamente A la Muralla Con El Vientre Cargado De Espadas Sedientas La La Tormenta Traía Una Lluvia De Saetas Y Un Estandarte Con Dos Dragones Encarnados Rugía Violentamente Presintiendo Su Victoria De Pronto El Puente Levadizo Caía Sobre La Tierra Como Un Gigantesco Cadáver Los Portones Principales De La Muralla Se Abría Y El Rastrillo Se Izaba Con El Chirriante Gemido De Las Cadenas Un Jinete Solitario Cruzaba El Puente Espada En Man Y Escudo Embrazado En Una Loca Osadía Iba Protegido De La Cabeza Los Pies En Su Armadura Pero Morgana Reconoció A Su Padre Urter Pendragón Bramó Gorlois Como Una Bestia Herida Ven A Batirte Con Mi Acero Maldito Cobarde Por Mi Vida Que Nunca Tendrás A Mi Esposa El Rival Al Que Invocaba No Acudió En Su Lugar Una Solitaria Lanza Cruzó El Aguacero Con Un Silbido De Muerte Y Se Hundió En Su Coraza Con Un Golpe Certero Que Lo Arrancó De La Silla De Su Caballo Y Lo Hizo Caer En El Foso Medio Ahogado Y Quebrado Por El Dolor Nada Pudo Hacer Para Salvar Su Vida Un Chorro Vermellón Brotó De Su Armadura Y Pronto Se Hundió En El Negro Abrazo Del Fango Morgana No Chilló Ni Lloró Paralizada Por El Terror Permaneció Un Momento En Silencio Escuchando El Alocado Latido De Su Própio Corazón Contagiado Contagiados De Su Inquietud Los Perros Gimieron Como Si También Hubieran Presentido La Muerte Asustada La Niña Buscó Refugio En El Regazo De Su Madre Y Se Aferró A Sus Faldas Sin Decir Una Palabra ¿Qué Ocurre? Mi Pequeña Los Pasos Inseguros De Un Mensajero Rompieron La Tensa Espera Los Lebreles Se Pusieron En Pie Y Reconocieron Al Recién Llegado El Hombre De Confianza Del Duque De Tintagel Todavía Embosado En Su Capa De Viaje Traspasó El Salón Chorreando Y Jadeante Y Cayó De Rodillas Frente A La Señora Del Castillo Más Por Flaqueza Que Por La Debida Cortesía Mi Señora Y Grimes Traigo Buenas Nuevas El Duque Está Bien Guarnecido En Terradil Y No Cederá Aseguró Él Os Ruega Que Seáis Fuerte Como Siempre Habéis Sido Y Que Aguardéis Confiada Su Victorioso Regreso Mentira Lo Interrumpió Morgana Con Odio Hirviente Mi Padre Ya Ha Muerto Aquellas Palabras Estremecían A su Madre Morgana A Que Viene Eso Le Reprochó El Miedo Se Había Colado En Su Sangre Como Un Veneno Morgana Lo Percibió Con Claridad Ella Trataba De Ser Fuerte Pero Apenas Podía Disimular Su Desvelo Mientras Trataba De Aliviar El Miedo De Sus Hermanas Morgauce Y Elaine Al Las Obligó A Retirarse Para Que Durmieran Tranquilas Morgana Se Negó Se Marcharse También Sentía Miedo Pero No Como Sus Hermanas Mayores Le Aterraba Lo Que Se Había Manifestado En Ella Esa Inquietud Que Vibraba En Su Interior Como Como Una Lira Tocada Por Un Loco Aquella Noche Terrible El Cielo Se Había Quebrado Y Había Caído Sobre Sus Cabezas Solo Que Su Madre Todavía No Se Había Dado Cuenta Está Bien Mi Pequeña Hoy Dormirás Conmigo Le Concedió La Llevó En Brazos Hasta Sus Propios Aposentos Y La Tendió Sobre Su Lecho Arropándola Entre Las Mantas Con Una Mezcla De Amor Y De Reselo Su Madre Tenía Mío De Ella Y Al Mismo Tiempo Temía Por Ella In Grimes Pertenecía Al Antiguo Pueblo Y Aunque Su Marido Rezaba Al Dios Único Y Ella Se Había Moldado A Sus Creencias No Había Olvidado Sus Orígenes Sabía Que En El Mundo Había Fuerzas Poderosas Que Escapaban A Su Control Dones Dones Habilidades Que Iban Más Allá De Lo Natural Has Visto Algo Verdad Le Preguntó Con Voz Temblorosa Morgana No Contestó Permaneció En Silencio Con Sus Grandes Ojos Perdidos En El Miedo Pero No Tardó En Adormecerse Bajo La Caricia De Los Dedos De Su Madre En Sus Cabellos Rojos Y Enmarañados Que Lograron Destejer Sus Temores Y El Sueño Finalmente La Venció Unos Golpes Violentos La La Despertaron En Mitad De La Noche Alguien Aporreaba La Gruesa Puerta De La Alcoba En Algún Lugar Del Castillo Los Perros Ladraban Con Frenesí Como Si Un Oso Se Hubiera Colado En Su Gar El Duque Gritaron Desde El Otro Lado El Duque Está Aquí Mi Señora Sobresaltada La Duquesa Se Puso En Pie Y Sus Damas La Arreglaron Para Recibirlo Adecuadamente No Era Propio Del Duque Llegar De Esta Manera Fultiva A Tintagel Tintagel Hora Tintagel 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 sólo que no tenía salpicadura carmesí. No estaba agujereada por la lanza. Sin mediar palabra, avanzó a grandes pasos hacia su madre y le estrechó con un afecto urgente, desmedido. Morgana nunca había visto a su padre demostrar tal ardor. Estaba empapado y no le preocupó, mojar a su esposa en su efusivo abrazo. Ingrine también recibió extrañada ese cambio en sus maneras. Sin embargo, no se atrevió a rechazar a su marido. Al notar su incomodidad, Gorlois descubrió a Morgana dentro de la cama. Un gesto hostil cruzó su semblante como un rayo. Ella se escondió bajo las mantas, pero él la sacó del brazo con palabras dulces y le acarició la mejilla. ¿Qué haces aquí, pequeña? ¿No deberías estar con tu haya? le preguntó. Los lebreles seguían ladrando con furiosa insistencia. Y en ese instante, Morgana se percató del engaño. Aquel no era su padre. Tenía su mismo rostro, su cabello, sus ropas, pero no su olor, ni su alma. La que habitaba ese cuerpo desprendía un insoportable hedor a lujuria y engaño. Le mordió la mano con todas sus fuerzas y se alejó de él, saltando fuera de la cama. El impostor se frotó la mano herida, soportando el dolor sin quejarse, y esbozó una sonrisa, sorprendido por su audacia. Ella quiso acudir a su madre, pero algo le impidió hacerlo. Te conviene callar, Morgana. Le advirtió una voz en su cabeza, de forma imperativa. Una ola vibrante impactó de pronto en ella, tan poderosa que ancló sus pies al suelo y amordazó su boca sin que pudiera ofrecer la menor resistencia. Se sentía como un ratoncito atrapado en las fauces de un lobo. No podía articular una sola palabra. No podía dar un paso para advertir a su madre de que aquel a quien había recibido en sus brazos era un desconocido. Unas extrañas ondas fluctuaban en el aire, pero nadie reparaba en ellas, como si sus ojos fueran los únicos que podían verlas, unos rizos invisibles que no sólo se enredaban en su cuerpo, sino que también se extendían por toda la alcoba de su madre, especialmente en los tres recién llegados. Ninguno de ellos era quien pretendía ser, pero ese poder emanaba de uno solo, aquel que tenía la apariencia de Sir Brastias. La luz de una vela iluminó su rostro, y por un instante Morgana pudo ver su verdadero semblante, de barba larga, y una mirada que parecía contener la sabiduría de mil hombres, o tal vez era un hombre que hubiera vivido mil eras. Mi señora Ingrines, mi señor, os requerís esta noche, insistió el falso caballero Brastias. No os preocupéis de la niña, yo haré llamar a la niña. Morgana no se amadrentó ante su mirada. La ira despertó la fuerza dormida que llevaba dentro y desafiante. Se aferró a la lira loca que tocaba en su interior. Luchó por deshacerse de las ataduras invisibles, como si le fuera la vida en ello. En medio de su forcejeo, vio la sorpresa en el semblante del falso Brastias, al darse este cuenta de que una simple criatura estaba haciéndole frente, y amenazaba con quebrar sus cadenas invisibles. Su madre la miró una última vez, no muy convencida de querer dejarla en manos de dos servidores de la guerra. Pero el hombre que se hacía pasar por Duque la reclamaba de forma acuciante y se vio obligada a obedecer. Hizo salir a todas sus damas y también se despidió de Morgana. Nos veremos por la mañana. Duerme bien, mi pequeña, le zurró. Ella lloró de rabia y de impotencia, sin poder evitar que su madre se quedara con un hombre extraño. Una profunda somnolencia se apoderaba de ella por momentos. Las fuerzas que la apresaban se habían hecho más intensas hasta vencer y aplastar su oposición. Madre quiso gritar, pero en cambio se sumió en un profundo sueño. Una montaña coronaba el mundo y en su cima, ergida en su orgullosa majestad, una mujer encapuchada oteaba el horizonte. Un vendaval azotaba sus ropas tenebrosas, su capa tejida con el plumaje de cien cuervos. Sobre ella, una magnífica tempestad descargaba su cólera sobre el mundo. Los rayos estallaban cerca de la cima. Sin embargo, nada la perturbaba, nada la conmovía. Un halo de oscuridad la envolvía como si cargara con todo el dolor del mundo. Su corazón era de piedra. Su mirada helaba la sangre en las venas. Era una reina de voluntad inquebrantable. No había una hechicera más poderosa, tan hermosa como terrible. A sus pies un extenso valle árido se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El suelo temblaba, conmovido por el paso de un ejército colosal. Estandartes de oro y vermellón ondeaban con fuerza en un bosque negro de lanzas. La caballería marchaba al frente, con el dragón grabado a fuego en sus bardas acorazadas. Las pesadas bestias de guerra rompían a su paso la quebrada llanura y tras ellos, cientos, miles de soldados avanzaban en una carga atonadora. Eran hombres acostumbrados a matar, de barbas crecidas y manos hechas para sajar la carne y quebrar los huesos. En lo alto de la gran montaña, la reina Bruna esbozó una sonrisa. Los señores del dragón habían reunido a sus huestes para formar el ejército más grande jamás visto, todo para enfrentarse a una sola mujer. Con delicada gracia abrió sus palmas al cielo y susurró un torrente de palabras arcaicas tan antiguas como el mundo que nacían de su espíritu sobrenatural. Marwi, Idu, Iizmais, Bit, Tamig, Cogart, Brau, Aguart, Goff, Riltz, Rwandevch, Eiz, Riflew, Nach, Fikes, Tu, Annamahaits, Eiz, Galin, Mifaf, In, Nad, Sin, Maits. Soy la muerte, soy la vida, soy la guerra y el frenesí, el terror y la locura. Escuchadme, guerreros altivos, ¿acaso no veis en tu compañero a tu tu mayor enemigo? Un fiero torbellino se levantó en el llano y pasó por encima de caballos y jinetes de soldados y lanceros, obligándolos a detenerse. Cuando el vendaval pasó de largo, algo había cambiado en los guerreros. Sus ojos hostiles ya no miraban a la cima de la montaña, sino que se habían vuelto hacia sus hermanos de armas. Los celos, la desconfianza, los resentimientos que alguna vez albergaron, crecieron y se alimentaron de forma grotesca, hasta convertirse en una ira monstruosa, imposible de aplacar. Dominados por una locura asesina, cargaron los unos contra los otros, caballero contra caballero, lanza contra lanza, espada contra espada. Pronto, los gritos de los moribundos llenaron la planicia, la carne muerta cayó a la tierra, la sangre regó el suelo polvoriento. Los pocos que quedaban en pie, abiertas sus entrañas, buscaban nuevos rivales a los que abatir. Un ardor incombustible, daba fuerzas a sus brazos descarnados, y no cesaron en su empeño, aunque sus rivales vistieran su misma enseña. Uno a uno, los orgullosos estandartes cayeron, y quedaron tendidos en la llanura entre los cadáveres, sin manos que los sostuvieran. Cuando el último de los combatientes, herido de muerte, cayó sobre sus piernas, una nube tenebrosa descendió sobre la llanura encarnada. Una miríada de alas negras cubrió como un manto los cuerpos inertes, los picos afilados arrancaban los ojos y agujerearon su carne. Para los bravos guerreros de la enseña del dragón, pronto no quedó más que un fin descarnado. Entonces, algo inaudito irrumpió en el campo de batalla. Entre los torbellinos de polvo se dibujó una sombra colosal. Un siseo espeluznante silenció la tormenta, y la reina Bruna ya no sonrió más. Una garra escamada del tamaño de un caballo se hundió en los restos del ejército yaciente, y después la otra. Dos alas membranosas, cuya envergadura podría haber cubierto una ciudad entera, se extendieron en el aire. El gran dragón había acudido a la batalla. Sus fauces, colmadas de hileras de dientes, estaban sedientas de sangre. Su aliento ardía, dispuesto para el ataque. Desafiando a la bruja de la montaña, alzó su enorme cabeza, astada, y sus fauces vomitaron una espantosa llamarada de fuego, capaz de derretir los muros de piedra de un castillo. Cuando el dragón batió sus alas y alzó el vuelo, la reina bruja sintió un escalofrío. Esta vez recurrió a sus más poderosos hechizos. Invocó a las fuerzas más profundas y temibles de la naturaleza, hasta llegar al corazón mismo de la tierra. El suelo se movió con un gran estertor. La montaña entera se convulsionó, y unas enormes columnas de fuego líquido brotaron de sus entrañas, alzándose hasta el cielo, pugnando por alcanzar al dragón. La tempestad se hizo más virulenta. Vientos huracanados chocaron en los cielos, pero nada de eso detuvo el avance de la monstruosa criatura que eludió ágilmente todos los ataques. Algo muy cercano a la desesperación turbó a la altiva hechicera, cuya voluntad tembló, no vencería a esa bestia tan fácilmente como había aplastado a su ejército. Entonces, a su derecha, la cima de la montaña se fisuró, y de su interior brotó una espada de belleza sobrecogedora, hundida en la roca. Parecía llamarla como si aquella arma formara parte de ella. En su acero diamantino, no forjado por el hombre, se entelló un hombre, Kaled Fulch. La espada vibró cuando la hechicera cerró su mano en torno a la empuñadura y la arrancó de la piedra. Alzó su filo a los cielos negros, y éstos respondieron con una lluvia de relámpagos que bañaron la hoja, incrementando su poder. Ven a mí, dragón, lo retó. Cuando la gran bestia descendió hacia ella, en un vuelo en picada sin retorno, eludió el ataque de las letales garras y le clavó la espada hasta el corazón. Una lluvia de sangre brotó de las escamas abiertas por el acero mágico, y la reina Bruna, bañada de la cabeza a los pies por la cascada carmesí, alzó el rostro triunfante, y sonrió de nuevo. El relincho de unos caballos la despertó de su pesadilla. Su corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse de su pecho. No podía quitarse de la cabeza a esa reina oscura, al dragón y la visión de la llanura colmada de muerte. Ya se entreveían las primeras de la luz del día, y Morgana, temblorosa, buscó el sosiego en esa tibia claridad. Fuera de los protectores muros de tintagel, ya no quedaba nada de la terrible tormenta de la noche anterior, pero el frío era intenso. Aún así, el desasosiego no la abandonaba. Se alejó de la calidez de su cama, y corrió descalza por los corredores y las escaleras de las torres, para asomarse a una aspillera, inquieta por el relincho de los caballos, al amanecer, ansiosa por encontrar a su madre. Los tres hombres que habían llegado en mitad de la noche, se encontraban en el patio de armas, con las monturas preparadas para partir con el alba. Se iban a marchar tan furtivamente como habían llegado. Su madre había salido a despedir a su señor. Parecía dichosa por la noche que había compartido, y también apesombrada por su temprana partida. —Debes marcharos ya —insistió Ingrames—. Ojalá pudiera quedarme, mi señora, pero mis vasallos aguardan mi regreso. Le juró el falso duque. Prometo que el asedio llegará en breve a su fin. Mientras los esposos se despedían, el hombre que se hacía pasar por el caballero Brastiás, alzó la vista hacia la aspillera a la que Morgana se encontraba asomada, y le sonrió. Ella se sobresaltó. Porque parecía que supiera que los estaba espiando, y no le importaba en absoluto. Entonces oyó su voz de nuevo en su mente. Volveremos a vernos pronto. Sin perder más tiempo, partieron a galope tendido por el rastrillo, como tres ánimas que hubieran llegado con el viento marino. Espantada, Morgana se apartó de la tronera, y pegando la espalda contra la fría piedra, resbaló hacia el suelo. Las promesas hechas por un hechicero siempre se cumplían. A mediodía, se recibieron en el castillo las noticias más terribles. El chambelán Sir Jordán llegó a galope tendido, con los brazos y piernas cubiertas de heridas, y el corazón en la boca. Morgana reconoció al fiel compañero de su padre en cuerpo y alma. El dolor más hondo desfiguraba su rostro. El duque Gorolis ha caído esta noche, anunció a su madre, cayendo de rodillas ante ella. Como si hubiera fallado en su más alto servicio. Fue muerto mientras defendía heroicamente las puertas de Terravil. Su madre agitó la cabeza, negándose a creer tal cosa. Es imposible, se dijo con angustia. Pero entonces recordó las palabras de Morgana, y sus ojos se clavaron en su hija, pequeña, con más miedo que nunca. Más tarde, llegó el cuerpo del difunto duque a Tintagel, dignamente tendido en un carromato, vestido con su armadura y con sus armas expuestas sobre el pecho. En el gélido gran salón, donde lo dispusieron con honor, sus hermanas derramaron sus lágrimas a los pies de su padre. Morgana no se conmovió por su muerte. Lloró de rabia porque su madre no había querido creerla. Gimió de ira porque un falso duque había usurpado el puesto de su padre en mitad de la noche y ella no había podido hacer nada por evitarlo, ya que sólo era una niña pequeña luchando contra fuerzas colosales. Tras celebrar los funerales, su madre se vistió con sus mejores galas y se marchó de Tintagel, escoltada por los caballeros más fieles al ducado y otros nobles de cornalés. Estuvo ausente mucho tiempo. Cuando Morgana preguntaba a sus hermanas mayores por qué se había ido, ellas guardaban silencio. Nuestra madre ha acudido a la corte del rey Uterpendragón. Es su deber pedir una compensación por la invasión por la invasión de sus huestes, la toma ensangrentada de Terravil y la muerte de su esposo, le contestó finalmente Elainz con lágrimas en los ojos. El ducado ha quedado sin heredero, pues no tenemos un hermano varón. Si nuestra madre no consigue el favor del rey Uterpendragón, los nobles se pelearán como perros por estas tierras y sus bastiones. ¿Qué será de nosotras? El día en que la duquesa por fin regresó, el viento rugía endiablado en los acantilados, mientras la fortaleza de Tintagel recibía entumecida una fina llovizna. Los enmohecidos muros de pizarra del castillo se cernían como lóbregos guardianes sobre las tres huérfanas refugiadas en el bastión. Arropadas hasta la cabeza en sus manos, aguardaban temerosas nuevas noticias junto a un escuálido fuego en los aposentos de su madre. Las delgadas lenguas rojas se retorcían antes de deshacerse en el aire, rodeadas de un estallido de chispas. De nuevo, el fuego le hablaba a Morgana. Los espíritus de las llamas revoloteaban entre lamentos y advertencias, pero ella ya no quería escuchar, no deseaba más malas noticias. A su pesar tuvo una nueva visión. Su madre y sus dos hermanas oraban de rodillas en una gran iglesia. Todas ellas llevaban vestidos nupciales, largos manteles de armiño y espléndidas coronas enjulladas sobre sus cabezas. Morgana se retiró del fuego asustada. No entendía lo que había visto, pero no quería saber más. Todavía la aterraba el recuerdo de la reina Bruna. Por las noches sentía miedo al dormirse, temiendo que volviera a invadir sus sueños. No sabía quién era, pero sólo pensar en ella, la llenaba de pavor. En su memoria nunca lograba ver su rostro, como si estuviera desdibujado. Aquella misma tarde, Ingraines entró en la estancia junto con Jordán y Brastiás, que la servían tan fielmente como hicieron con su difunto esposo. Ni siquiera se desprendió de su capa cuando acudió a abrazar a sus tres hijas. Morgana recibió asustada su abrazo. Sólo quería escuchar buenas noticias, pero las nuevas que traía su madre no podían ser más desconcertantes. En unas semanas me desposaré con Uther Pendragón, les anunció con serena alegría. Pronto seré reina de Logrés. Morgana se deshizo bruscamente de sus brazos. En ese instante la odió con todas sus fuerzas por la satisfacción que mostraba por casarse, ignorando la tristeza y el luto que debía a su padre, a quien había enterrado recientemente. Por si eso fuera poco, su madre traía además un marido para cada una de sus hermanas. Mis queridas Ingraines y Morgauze, vosotras también serais reina un día, afirmó llena de complacencia. Como compensación, Uther Pendragón también me ha ofrecido sendos matrimonios para vosotras. Os ha prometido a dos grandes reyes del norte. Las dos se abrazaron dichosas, pero Morgana no entendía el motivo de su alivio. Casarnos con un rey es mucho más de lo que podíamos esperar tras la muerte de nuestro padre, le explicó Morgauze. El rey Uther Pendragón ha sido muy benevolente con nosotras y tratará muy bien a nuestra madre. Aún eres demasiado pequeña para entenderlo, pero Morgana lo entendía muy bien, mucho mejor que sus hermanas mayores en realidad. Pasados unos pocos días, dejaron Tintagel. Sus hermanas no lamentaron, intentaron abandonar el osco y húmedo castillo. Solo su madre miró atrás un momento, antes de que la fortaleza desapareciera de la vista, como si ahí, en ese refugio de pizarra entre las rompientes, se quedara una parte de su corazón. No solo había tristeza en su mirada. Morgana también atisbó la atorbación que conllevan los secretos más oscuros. Seguramente, rememorando la extraña noche en la que su esposo, su esposo inexplicablemente visitó su alcoba y al mismo tiempo luchó a muerte contra los huestes del dragón, sumida en ese desasosiego, se llevó las manos al vientre. En ese momento, Morgana no comprendió aquel gesto, pero en Carduel, su nuevo hogar, todo cobraría sentido para ella. El rey acudió a las puertas de la ciudad para recibir a su futura esposa. La aguardaba radiante, con sus mejores galas, frente al rastrillo, rodeado por sus tropas y sus caballeros más fieles. A su derecha había un hombre distinto a todos los demás. No llevaba armas ni tenía las maneras de quienes está habituado a vestir armaduras y combatir con el acero. Más bien parecía un ermitaño, a juzgar por su túnica verde-gris y su luenga barba. Morgana, te presento a Merlín, fiel servidor del rey, al que ofrece sus consejos. Tal vez también puede enseñarte algo de su sabiduría, le dijo su madre, en un intento de hacer que se sintiera más cómoda en su nueva casa. Morgana ahogó un grito a reconocerlo. Era el hechicero, el hombre que le había hablado en su cabeza. En ese instante comprendió que el impostor que había sustituido a su padre no podía ser otro que ese rey al que servía con tanta devoción. Uter Pendragón. Creo que nos llevaremos muy bien, respondió Merlín de forma enigmática, y se inquinó ante su nueva señora, saludándola con respeto. Entonces Morgana volvió a oír su voz en su mente, de una forma tan nítida como si Merlín hubiera hablado con su boca. Ahora sabes la verdad de aquella noche, le advirtió, pero pronto has de aprender que la verdad es peligrosa, capaz de destruir a quien queremos proteger. No digas nada. Eso te propongo, y yo tampoco hablaré a nadie del poder que atesora la niñita de Ingrind. Será un pacto entre nosotros. Aceptas. Aturdida por la congoja, Morgana permaneció inmóvil. Su instinto la impulsaba a rechazar a aquel maestro de las artes arcanas que había perpetrado un engaño tan vil, y que era capaz de dirigirse a ella de aquella forma antinatural. Sin embargo, otra parte de ella se removía, acuciada por una gran curiosidad. En lo más profundo de su alma, reconocía su naturaleza, como si encontrara, como si se encontrara ante un igual. Eran dos mil los blancos unidos por el azar. Escuadriñó la verdadera intención de su propuesta, y tuvo que admitir que, aunque era mezquina, estaba en lo cierto. De cualquier forma, no sabía cómo explicar a su madre las revelaciones de aquella noche a Siaga, ni tampoco de qué forma las aceptaría ella. Su rabia era demasiado grande, y le impidió responder con palabras, más su silencio fue suficiente para que el hechicero comprendiera que había aceptado. Marlene asintió con un gesto de agradecimiento. Morgana había sellado su primer pacto con el mundo de los secretos. Los desposorios entre el rey Uterpendragón y la duquesa viuda de Tintagel se celebraron de inmediato, y Morgana tuvo que presenciar cómo su madre enlazaba su mano con la del hombre que había traído la destrucción a su casa y les había arrebatado a su padre. Se mantuvo fiel a su palabra, pese a todo. El dragón no mencionó a nadie el engaño por miedo a perjudicar a su madre y a sus hermanas. Merlín, por su parte, tampoco develó al rey que ella conocía la verdad. Pero el dragón es la más lista de las criaturas vivientes, y según pasaba el tiempo, Uterpendragón vio crecer sus sospechas. Temía que Morgana hubiera notado algo extraño la noche que visitó a su madre. La verdad lo incomodaba tenerla cerca, porque veía en ella a su padre Corólois. También recelaba de sus miradas silenciosas, acusatorias. La temía. La creía capaz de invocar hechizos y tal vez a los mismísimos demonios de la verna. Al principio, su madre no permitía que se alejara de ella en ningún momento, porque aquella ciudad era grande y vivían entre extraños. Muchos de ellos, viejos enemigos del duque de Tintagel, pero según pasaban los meses, algo fue cambiando en su madre. Al principio, fueron gestos inusuales. Se mantenía a distancia de ella y ya no la abrazaba como antes. Apenas salía de sus aposentos y no permitía el paso más que a su nuevo esposo y a sus damas de plena confianza. Delegó el cuidado de las hijas en sus hallas. Morgana temía que estuviera enferma y fuera a morir. Una mañana, aprovechando que los criados le llevaban la comida, logró introducirse en su alcoba y corrió a abrazarla. Antes de que ella pudiera apartarla, Morgana notó su vientre tenso, hinchado. Su madre lo había escondido con amplios ropajes y ella era todavía una niña, pero ya sabía lo que significaba. Dentro de ella guardaba un bebé. A partir de ese día, ya no le permitieron verla más. Morgana no podía dormir por las noches. Seguía pensando en la reina Bruna, aunque ya no le inspiraba tanto pavor. Empezaba a sentir una punzada de admiración por su fuerza y su poder. Aquella majestosa hechicera no debía obediencia a nadie y seguramente no había secretos que con sus artes no pudiera develar. Desvelar. Hostigada por la congoja de saber lo que ocurría tras la puerta de la alcoba de su madre, Morgana volvió a buscar la lira de loco en su pecho. Esa vibración que llevaba adentro acudió de nuevo a las llamas tratando de ver en las lenguas rujizas los secretos que ocultaban los muros de Carduel. Por fin, vio a su madre en el fuego. Parecía triste mientras acariciaba su vientre. Traer al mundo una nueva criatura no era motivo de alegría para ella, sino de confusión y de vergüenza, porque había sido concebida la misma noche de la muerte de su primer marido, ausente en la guerra desde hace algún tiempo y antes de la boda con el segundo. No quería que nadie lo supiera. No puedes quedarte con ese niño. Decía Uster Pendragón, te traerá la deshonra a ti y a mí también. En cuanto nazca, tendrás que entregarlo y olvidarte de él. Su madre lloraba desconsolada y Morgana no podía hacer nada por reconfortarla. No le contó nada de esto a sus hermanas y siguió experimentando con la magia del fuego noche tras noche. Siempre procuraba que Merlin no estuviera cerca para que no pudiera darse cuenta. Temía que la descubriera. Casi siempre fracasaba, pero cuando conseguía ver a su madre la embargaba un sentimiento triunfal, solo empeñado al constatar su pena y la forma en la que aceptaba su situación, resignada, sin oponerse jamás, por más que su corazón estuviera roto. Tu hija pequeña ya no puede quedarse más tiempo aquí, le advirtió el rey una noche. Morgana lo vio claramente en las altas llamas, tal y como había visto a su madre llorar. Uter Pendragón hablaba con un gesto severo. La niña no es como las demás, bien lo sabes. Hace cosas extrañas. Muchos la temen. No podré conseguir un marido para ella. En cambio, en un convento estará bien cuidada. Es muy pequeña todavía, le suplicó en Grimes. Deja que se quede conmigo unos años más. Debe irse ya, aseveró el rey Uter Pendragón. Conmovido ante la tristeza de su esposa, le acarició las mejillas mojadas. Merlín me ha hablado de un convento en Cornelius. Será bueno para ella, así me lo ha jurado. volverá a su tierra natal. A la mañana siguiente, sus hermanas la ayudaron a reunir todo lo necesario para el viaje. Cuando llegó el momento de partir, la despidieron con cariño, tratando de llenar la ausencia de su madre. Uter Pendragón también acudió a despedirla, satisfecho por presenciar su marcha, o al menos eso le pareció a Morgana. Ingrines yace postrada en su lecho y no puede decirte adiós, pero te visitará en cuanto le sea posible, le aseguró. Morgana había aprendido a distinguir la mentira de la verdad y Uter Pendragón sabió manejar las palabras con destreza, como sólo podría ser un rey. Eso no es cierto, le respondió Altiva. Bien, pues te diré algo que es verdad, replicó y se inclinó hacia ella para que nadie más pudiera escuchar lo que decía. Me odias y no te lo reprocho, me haces culpable de la muerte de tu padre, pues aunque no empuñé la lanza que le arrebató la vida, lo hicieron mis hombres. Fue bueno para mis deseos, no lo niego, sin embargo, mis órdenes siempre fueron que no se le dañara, no fue mi intención que dejar este mundo. Morgana percibió la sinceridad de su confesión, nunca una verdad le dolió más profundamente. Aquella noche, ya de viaje hacia Cornelis, la reina Bruna volvió a visitar en sueños, era la misma hechicera tenebrosa y altiva, capaz de aplastar un gran ejército y de hacer temblar el mundo entero. Aún así, no le pareció una pesadilla, esta vez soñó que era su mano la que arrancaba de la tierra la espada mágica, centellante, para hundirla en el corazón del dragón y bañarse en su sangre. Bueno, aquí concluimos el capítulo uno de nuestro libro La Maga Morgana y el fuego de la venganza. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.